Amigos de Locos por Claudio, en la parte trasera de un Volkswagen Gold, nos encontramos esta caja acústica entonada a 32 Hz, para albergar un par de subwoofers de la marca mexicana War Audio, 15 pulgadas, 2500 watts de potencia cada uno de ellos. Aquí vemos el banco de baterías de litio para alimentar este sistema de sonido, ahí se alcanza a ver el modelo MAJ151, este es el amplificador de 7500 watts que alimenta el par de subwoofers, y también se alcanza a ver un suono que destinaron para medios y agudos. Ahí se ve que todo el toldo está insonorizado con material de la marca STP. Hay medios de 8 pulgadas en las tapas de las puertas, la unidad principal que es Pioneer, procesador audio control, un EPIC 160, cabe mencionar que se trata de un Volkswagen Gold, así que aprovecharon muy bien el espacio de este pequeño auto. Pegó 149.7 decibeles en categoría musical. Tag interests, cada uno de ellos, conψé a la applaudis de las puertas, y a la reunión generalbledntr Lenny, deldecine, de las puertas de todos nuestros Drink a las puertas de las puertas, coaches,bins games sociales, le scared de los tierras, swoje piaceán cuando Vince nel시죠 Traducion marque al único para nosotros, con jun facebook, Gracias por ver el video.